Abeas Corpus El artículo 30A de la Constitución Política de 1991 consagró el Abeas Corpus como una garantía fundamental para la protección de la libertad personal, razón por la cual estableció que toda persona que estuviera privada de ésta y considera estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar dicha acción ante cualquier autoridad judicial y en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, debiendo resolverse en el término de 36 horas. La Ley 1095 de 2006, en su artículo primero, estableció una doble naturaleza para el Abeas Corpus, según la cual es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional establecida para proteger la libertad personal en los siguientes eventos. 1. Cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, es decir, de forma arbitraria y sin respetar las formalidades y los requisitos establecidos en la ley procesal para tal efecto. 2. Cuando dicha privación de la libertad se prolongue ilegalmente en el tiempo. 3. Adicionalmente, la mencionada norma prevé que para la decisión deberá aplicarse el principio pro homine, que esta acción sólo podrá invocarse por una sola vez y que su aplicación no se suspenderá ni siquiera en vigencia de los estados de excepción. En este sentido, se concluye que el Abeas Corpus, como derecho fundamental, implica una garantía del individuo a que se le respete su libertad personal y como acción constitucional supone la posibilidad de acudir, mediante un procedimiento idóneo, a un juez de la República para que determine en qué circunstancias una persona se encuentra privada de la libertad con la finalidad de corroborar si tal situación viola o desconoce garantías constitucionales o si dicha privación se prolonga en el tiempo ilegalmente.